Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de el Escape of Sword en Nintendo Switch Estamos en la refinería de Lineiru, en el anterior capítulo no lo habíamos completado porque nos habíamos dedicado demasiado tiempo a la entrada del templo y demás así que vamos a proseguir este cometido Vamos a eliminar estos escorpiones de arena que invaden este espacio Vale, tendríamos que pasar este trozo de mapa Vamos a ver si volvemos biseléctrico No llega, él no llega Y yo Yo si Fallo Mucho Joder, hay un desvío importante en la flecha y lo que hace Vale, la intención es tener que llegar allí corriendo Vamos No llega ni de broma, ¿eh? No llega ni de broma Entonces por aquí no podremos ir ¿Qué... No!? ¡No supongo Pero no lleque ¿Qué... Sí. Es curioso que ahí no llegue ahora, ya. Tenemos que avanzar aquí Todos estos cofres están abiertos Menos este Este carro no lo hemos hecho Aquí es donde tenemos que ir Tenemos que llegar aquí Llegar aquí, de aquí a aquí Y de aquí a aquí Ah, vale, vale, vale Pero ahí senda Ah, amigo Mira, mira, mira Guau, que no me voy a dar cuenta Si no, voy a estar dando vueltas por toda la mazmorra Hay dos caminos Este que es el falso A romper Aquí el cofre Hasta más que Nada, era Rellanar un poco el espacio De la mazmorra Vale Mapa No, no O sea, un pasito, creo Tira, tira, tira Vale, otro camino Y al final no hay nada Ah, vale Es raro que no me dé Ya sabéis A lo que me refiero No Sal, 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 sal Bueno Joder Lo de las bombas Y Es que Que sea el mismo botón Y no la lanza Y no la lanza Y no la lanza Acá más hombre Detrás, acá más Es que se ha ido Eh, piro Vamos a ver Tiempo El túnel El túnel Vale, me dio una nueva sala Oh, me he tirado Ahí pinchados Ojo Ojo Ahí hay interruptor Escondido Lo de las bombas Lo de las bombas Me gusta, me cuesta un montón Ah, gira No está, ya está No está, ya está También escondía Bien enterrada Vamos Vamos Vale, enemigo de estos Vamos a tirar primero El Vamos Perdón El prisma Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, va haciendo el camino Vale, vale, vale ¡Tía, tía! A ver si hay bien esas dos bolas. Eso es. Vale, tengo que ir arriba a hacer lo otro. ¡Tía! ¡Tía, tía! Y se puta todo el rato. Es increíble. Perdón. He hecho esto... ¡Había un cofre! ¡Había un cofre! Seguimos. Seguimos. Vale. Lo mismo que en el otro lado. Estoy detrás del carro para taparme de los zorros de aire estos. ¡Eh! ¡Aquí me camino! Ah, pero en el otro lado sí puede ser. ¿No? Me voy a traer la pieza esa. Me voy a traer la pieza esa. Me voy a trocar. ¡iggers! y y digamos vamos a estar a la izquierda no tío que me matan un avanzo aguanta Lina, aguanta ahí y 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 respondido y 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 al final y luego por la mitad, como veis, porque tenemos que ver la plataforma al centro. Bueno, no me lo ha contado, es así. 2, 3, 1, es un código para algo. ¿No? 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 ¿Me he pegado el tejo así, hombre? Vale. Vale. Vale, adiós. Vale. Ahí está. Oh. Vale. 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 Vamos por el otro lado, te voy a hacer esto. ¿Qué bloquee? La escalera. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Ah! Dos. Y tres. Vamos como la Ánfara otra vez y al otro lado. Vale. Muy bien. ¡No! ¿Por qué están volviéndola? ¡No! ¡No! ¡Ahorazón! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gira, gira, gira! ¡No! El cofes de la llave, el jefe, ahí está, glifo betusto, y sondera, para aquí, vale, mejor por aquí, ¿no? Vale, 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 vale 2 más que, oh, oh, o no, pues es por ahí, eh, es que encima están los chorros de aire, ¿qué hace? ¡Ling! ¡Ling! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Estoy aquí! va a ser al cofre no para que llego al cofre que me faltaba antes hay algo ahí arriba se la ha dado es la mierda el bicho este el cofre me lo marcan muy grande y luego es un cofre pero vamos, me lo ponen como si fuera un cofre el revo del corazón ya tenemos que hacer el camino a la inversa volvemos porque voy a estar aquí gracias la vida torre tanto interrumpir para que mira mira claro veis que me gusta más la estatua esta que la otra y por qué porque no tengo que volver a hacer eso en caso de caer con el enemigo no tengo que volver a hacerlo y como no me lo cobran de grabar pues yo grabo vale vale vamos al enemigo gira 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 Ya tengo. No a curar enemigos de aquí. No, no, no. No, no, no. Correció milenario. Mocker. ¿Vale? 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 ¿Vale a atacar? ¿Vale a atacar? ¿Vale a atacar? ¿Vale? 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 ¿Vale a atacar por eso? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¿Vamos a durar las pedazas? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Te voy a dejar sin arena! ¡Suscríbete! 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 Estaba llevado cogiendo los tajos laterales y demás. He vuelto fatal todavía. ¿ Health manzo? He entrado al templo. Cuarto más. Aquí viene nada más. Esa escalera va a subir. Y nos vamos al templo. ¿Vale? ¿Y aquí qué? Vamos a dejar el escalabajo. Espera, espera. Súbete. Vale, no puedo subirme antes. Hay que hacer la prueba primero. Que si no... Pasa el susto. ¿Llego o qué? Ya justito. ¿Llego o qué? ¿Llego o qué? Ahí lo tenemos. Pensaba que me iba a ganar el enemigo. No las tenía conmigo. No las tenía conmigo. No se puede. 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 Y el portal. ¡Noooo! ¡Pimpa! ¡Mi señal a la fuerza! ¡Vamos, prisa! ¡Plim! Toma, coge esto. Seguro que te será útil. Has conseguido la lira de la diosa. Pero ahora no hay tiempo para eso. ¡Vamos, prisa! ¡Vamos, prisa! ¡Vamos, prisa! ¡Vamos, prisa! ¡Vamos, prisa! ¡Vamos! ¡Vamos, prisa! Eso es. ¡Linc! ...cuidadécenlo. Entendido, te lo agradezco, Link Link, ve a ver a la anciana de la tierra del presidio y dile de lo que ha pasado, ella sabrá guiarte Y has de saber que volveremos a encontrarnos, ya lo verás, Link Te lo prometo Si bien, me has vuelto a jugar, quizá te haya subestimado Te daré tu merecido la próxima vez que nos encontremos Suponiendo que sigas vivo para entonces, claro Si tienes esa suerte, te reservo un infierno de su fin eterno, todo para ti Amo, aviso importante, ha dejado de percibirse la presencia de Zelda Tu rastro se ha perdido por completo al destruirse el portal Confirmo que en estos momentos no es posible rastrear su paradero La persona que acompaña a Zelda estaba al amo a ir a la tierra del presidio del barco a la anciana Según mis datos, la anciana sigue en el templo del presidio Por lo que sugiero, nos dirijamos allí Y aquí no podemos hacer nadar Un bicho La hormiguita La hormiguita Esa mariposa y toda esta Vale No podemos hacer nada Vamos a hablar con el gorro Y nos miramos ¿Pero qué? ¿Cómo has conseguido entrar? Así que había un pasadizo secreto Acabáramos, por favor Dime dónde está Ya estaba a punto de darme por vencido cuando de pronto se oyó ese ruido Y ahora veo el camino libre En fin Ya puedo entrar a investigar Hasta hartarme Y luego tengo que pasar sin falta por la tierra del presidio Lo mismo nosotros Estaba mirando la cosa y pensaba que era ahí Pero no Vale Regresamos Volver a Celestia Y nos vamos a la tierra del presidio A hablar con la anciana Anciana Que comillas El portal verde Es El bosque Rápidos y roces Eh Matagán Ahí estamos Há 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 Mike ¿Há воз? Há Há Me he hecho puré, que dolor Podía ser un poco más delicado a la hora de aterrizar ¿No te parece Link? ¿Qué rayos son esas cosas? Parecen pájaros enanos Y hasta el borrón aquí ha llegado antes que yo ¿Qué es eso? ¿Dónde demonios esto? Desde que Zelda desapareció en una parada de Tascandilear De un lado a otro por medio mundo Todo el día de acá para allá Pensé que si te seguía acabaría dando con Zelda Pero ¿Qué es esa cosa? ¿Qué sitio es este? ¿Dónde demonios me has traído? ¿Tienes idea de dónde estamos? ¿Acaso Zelda está por aquí? ¿No se supone que debajo del mar de nubes no había nada de nada? Luego Link no habla Pero ha decidido una cosa con Impa Y ahí está charlando Menuda historia La verdad es que no termino de entenderlo muy bien Pero Resumiendo dices que Zelda está viva ¿No? Está viva Zelda Está viva Que alivio Oye Link ¿Sabes? Estaba pensando Creo que voy a llamarlo Maltonia A este lugar La conquistadora No sé yo Link ¿De verdad es que al final de este camino Hay un templo donde vive una anciana Que sabe dónde está Zelda? Ajá En fin Buen trabajo Link Pero ya podéis irte a jugar si quieres A partir de aquí me encargo yo Ha llegado el momento De que el gran Malton Se ponga manos a la obra Y ya encontrará a Zelda Cuando la rescate Regresará conmigo a la altaria Y entonces Pide su mano Y ella aceptará Y viviremos felices Para siempre Tú no te preocupes Y déjalo todo en mis manos Pues nada Voy a ver a la anciana Bórdate bien Adiós Link Bueno Malton parece Un personaje muy Un poco importante Pero tendrá su Su importancia en la historia Vamos a hablar con el Goron Que nos ha seguido Por tierra Vaya Volvemos a encontrarnos Por lo que ves Si es tan liado Como se acostumbra ¿No? Yo tampoco he dejado De recorrer este mundo Y investigar los misterios Desde la última vez Que nos vimos ¿Quieres que te exponga Los frutos de mi Arduo trabajo? Claro Estupendo Ya sabía yo Que te iba a interesar Muchacho Durante mi investigación Descubrí algo Realmente asombroso Puedo confirmar La existencia de paredes Y estatuas Que reaccionan Ante simples sonidos Melodiosos ¿Quieres que hablemos Más de este tema? Sí Por mis rocas de lava No espero que compartiese Mi entusiasmo Hasta este punto Pero antes de que hablemos Sobre paredes y estatuas Hay algo que me gustaría Preguntarte ¿Sabes lo que son Las sacraliposas? ¿Sacraliposas? Ni idea Tranquilo Yo te explico entonces Las sacraliposas Son unas preciosas mariposas azules Su fuerza vital Es tan grande Que pueden sobrevivir En cualquier entorno Las encontrarás Incluso en esta misma región Si buscas bien Si creo que vi Una es en la mamorra He leído documentos antiguos Que las sacraliposas Suelen reunirse Cerca de estas paredes Y estatuas De las que te hablaba Por lo visto Esa especie Posee una naturaleza Especialmente perceptiva ¿Quieres que te cuente Más cosas? Claro ¿De qué quieres que te hable? De las paredes Según los antiguos manuscritos Fue la propia de ese Que la dirigió Esos muros para el elegido Y se dice Que tiene el poder De conceder cualquier cosa Que el elegido desee Por algo los llaman Muros divinos ¿Qué me dices? ¿Quieres saber más? Adelante Por todos los golos reunidos Eres insaciable Pero la verdad Es que mi visión No va más allá En cuanto descubra algo nuevo Lo compartiré contigo No te preocupes Muy bien Gracias Marco Boro Vale Vamos a ver ¿Dónde está la anciana? La anciana está por aquí Vista lo quitamos ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale Eso es ¿Pero qué dices Anciana? ¿No sabes de qué estás hablando? Cierra el pico Lo siento Lo siento Pero no serás tú ¿Quién salve a A celda? Las antiguas profetías Dicen que esa misión Le corresponde a otro A aquel que salvará El mundo Tontería ¿Estás diciendo Que el gran Maltón No puede salvar a celda? ¿Estás loca? Si no me encargo yo ¿Quién va a hacerlo entonces? ¿Dónde está? Es el príncipe azul Que va a salvarla No me lo puedo creer ¿Me estás diciendo Que este es el que va a salvar a la celda? ¿Lin es tu príncipe verde? Venga ya Hombre No me hagas reír Tu historieta del destino No se la trae Ni un pelícaro borracho A mí no me engañáis Se ha ido cabrido mal ¿Lin? ¿Finalmente pudiste ver a celda? Ah Así que también Te encontraste con ella La mujer que viste junto a ella Se llama Impa Es una servidora Enviada por la mismísima diosa Impa y Celda Se dirigen al lugar Designado por la diosa Para cumplir su destino Sin embargo Dado que Impa Destruyó la puerta Que usaron en su último viaje Solo queda un modo De seguirles la pista Debes usar el poder De la lira Que Celda te entregó Y bien Lin ¿Sabes ya tocar la lira? Aunque no será Para que te pregunto Está claro que no Muy bien Te daré una lección rápida Haz como yo te diga ¿Vale? En primer lugar Pulsa X Para sacar la lira Estoy dando la X Como Xbox ¿Vale? Ahora prueba Atenear la lira Toca más de prisa Para seguir el Vaivén de mi entrent Muy bien Creo que aprendes rápido Pasemos a la siguiente lección Ahora intenta seguir el ritmo Del círculo azul Yo cantaré mientras tocas Este canto te resultará útil En tu misión ¿Vale? Sigue el ritmo del círculo Sigue el ritmo del círculo azul Volviendo un poco la imagen Con la baliza y puesta La sonida del tántico de la diosa Es una enigmática melodía Que se transmite Desde tiempos inmemoriales Esa lira que llevas Es la lira de la diosa Un instrumento legado Por la deidad Que rige estas tierras Está imbuida de poder divino El son emana De sus cuerdas Es capaz de lograr Los más fantásticos prodigios Ese enorme muro Que se alza ante tus ojos Es el portal del tiempo La puerta que une dos mundos El único nexo entre nosotros Y el volumen que se halla la celda Si eres capaz de atravesarlo Serás transportado A ese mismo lugar Pero no es una tarea fácil Para lograrlo Habrás de superar Un sinnúmero de dificultades Y enfrentarte a mil peligros Pero no tienes alternativa, Link Es tu destino Como elegido de la diosa Gragil Ah, maldito sea Veo que ha logrado romper el sello Ha sido más rápido de lo que esperaba Sabía que reaccionaría A la aparición del portal Pero no me imaginaba Que pudiera hacerlo tan rápido Link Dejémonos las explicaciones Para luego Rápido Baja hasta el fondo del valle Para ver que es lo que ocurre No, 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 no No me va a dejar salir ahora, ¿no? Espera, Link La alteración no se produjo En esa dirección Ya, pero ¿qué te salías? No hay tiempo que perder el sal Por la otra puerta, Link Véste, ¿qué es lo que está sucediendo? No O hagas a preguntarte mejor Si es así No te impide Pero debes estar de mesa Vale Sí, sí, sí Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Porque lo vamos a dejar aquí Porque llevamos una hora de vídeo Y no voy a liarme ahora Con el combate De Heraldo De la muerte Y seguramente Empieza a bravar Por suerte Nos dejan prepararnos Pero no estamos preparados Del todo Esto lo que vamos a hacer Va a ser de aquí Vamos a guardar Esta parte Primero este slot Vamos a grabar Y lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente capítulo Pues iremos a ver el largo A lo mejor no No toco nada Y voy directamente Pero vamos Ya he hecho la pausa esta De tranquilidad Para volver luego Con calma Y derrotarlo en un nuevo capítulo Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo Atención Tenemos al enemigo Enfrente Nos vemos Chau 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 Chau